Auspicia este programa, la Municipalidad de Federación. La Ciudad de Federación se sitúa a casi 500 kilómetros de Buenos Aires. Está en el nordeste de la provincia de Entre Ríos, sobre la Ruta Nacional Nº 14, a orillas del Lago Salto Grande. Esta preciosa ciudad, que debió desplazarse cuando se llenó el embalse Salto Grande, disfruta ahora de un nuevo escenario natural creado gracias a esa obra. Federación posee el parque termal más importante de la Mesopotamia, gracias a otra obra del hombre, un pozo de más de un kilómetro de profundidad, desde donde brota el agua termal a 42 grados centígrados. Y además, es el único parque termal mesopotámico ubicado dentro de la ciudad. Bueno, Graciela, qué placer estar nuevamente cuando arranca una temporada termal aquí en Federación. Quiero que le hables al turista, ese que sabe que tiene un lugarcito siempre acá lindo para disfrutar, de las termas y, por supuesto, de la ciudad. Bueno, mira, el placer es nuestro de ver a toda esta gente, cómo disfruta de nuestro lugar, cómo la gente vuelve a elegirnos en cada oportunidad, que tiene un par de días libres para disfrutar. Y entender que el termalismo se inició acá de una manera diferente. Entender que el termalismo es una posibilidad de compartir en familia, de que disfruten los chicos, de poder disfrutarlo en pareja, pero también que disfruten los abuelos. Y eso es lo que vemos en este parque, ¿no? Un hermoso espacio para compartir, para disfrutar de las virtudes del agua termal, pero también para recrearse, para pasarla bien, para hacer un corte dentro de lo que es el tiempo laboral de cada uno, poder ir renovando energías, revitalizarse y disfrutar. Bueno, la creación del parque acuático tiene un poco ese paradigma, ¿no?, de cambiar el concepto, de romperlo, de tratar de que desde los más chiquitos y desde muy chiquitos empiecen a disfrutar de las virtudes de las aguas termales a través de los juegos. Y realmente, digamos, con el correr del tiempo, del crecimiento, ir compartiéndolo en familia, ir disfrutándolo a todas las edades. ¿Por qué crees que, en breves palabras, podés decir que Federación es el destino número uno del termalismo aquí en Entre Ríos? ¿Por qué se logró eso? Bueno, yo creo que tiene una variedad de propuestas que hacen que este destino sea inolvidable, que se pueda volver las veces que uno guste, en cualquiera de las temporadas del año. Es un destino que ofrece espacios y servicios adecuados para poder disfrutar del otoño, como este día hermoso, pero también de la temporada de frío. Los juegos, todo lo que son los espacios recreativos de la ciudad, van a estar habilitados en vacaciones de invierno. Y bueno, ¿qué vamos a hablar de la primavera en una ciudad donde las calles tienen nombres de flores? Así que te imaginás que nada más lindo que eso, de poder venir a disfrutar cada época del año. Y como dicen los chicos, yo no digo ser reincidentes, yo digo ser enamorados de este destino. Bueno, por supuesto que Federación te enamora no solamente con las termas, porque hay mucho más para hacer. Muchísimo más para hacer. Lo que es, por ejemplo, los circuitos productivos, la posibilidad de hacer un city tour e ir descubriendo la historia de la ciudad, de ir sumando todo lo que ofrece la ciudad en atractivos de la producción, como son los paseos para descubrir la historia de la miel, de las abejas, todo lo que ellas aportan al ambiente. Pero también lo que tiene que ver con la recreación en sí, actividades al aire libre, cabalgatas, paseos por la costa, la posibilidad de hacer alguna experiencia en kayak, de visitar nuestra reserva forestal Chavillú, donde hemos empezado a hacer todo un ciclo de nuevas experiencias, de reconocimiento de la naturaleza, de avistaje, de travesías. Ahora, en los próximos días, tenemos la final de motos de agua y jetesquí en un lago de más de 80.000 hectáreas, que invita a disfrutar de la recreación náutica. Bueno, las opciones son infinitas, y también, por supuesto, la excelente hotelería y gastronomía que tiene nuestra ciudad, que van desde hoteles y establecimientos de una a cinco estrellas, donde las virtudes son hacer alojamientos nuevos, estar muy bien preparados en servicios, y, por supuesto, la calidez natural de la gente del lugar, que hacen que, bueno, que se pueda disfrutar así, muy relajadamente, disfrutar de cada uno de los espacios, del verde, de la vegetación, del contacto con la naturaleza. Bueno, Federación tiene algo extraordinario, que son tres asentamientos. Ahora estamos justamente en lo que es la réplica de la primer capilla que tuvo la vieja federación. Y, bueno, yo te quiero preguntar, estamos en el Museo de los Asentamientos. ¿Cuál es la esencia de este museo? La esencia justamente es esa, rescatar los tres asentamientos, los tres emplazamientos que tuvo nuestro pueblo, que fueron Mandizovía, ya por finales del siglo XVIII, más precisamente en 1777, que funcionó como una estancia que la fundó el padre del libertador general San Martín, que tuvo como objetivo, sobre todo, proveer reces a los distintos pueblos misioneros, dependía de Ayapeyú, esa estancia, y también utilizar el cuero para comercializarlo. Posteriormente, ya ese pueblo, en la década de 1820, tanto por la guerra contra el Brasil, también contra los enfrentamientos entre unitarios federales, el pueblo quedó prácticamente destruido o en ruinas, y posteriormente, en 1840, el general Urquiza, que era el gobernador de estas tierras, decidió trasladarlo a la costa del río Uruguay. Y ese fue el pueblo de la Federación, nosotros lo conocemos como Vieja Federación, que fue el que quedó bajo las aguas del lago Salto Grande, producto de la construcción de la represa misma de Salto Grande. Rafael, ya estamos dentro del Museo de los Asentamientos para vivir lo que es Federación con sus dos fundaciones. Contarle al turista qué puede hacer aquí, con qué se va a encontrar, y cómo tiene que ser el recorrido. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el turista, cuando entra a este museo, que no es réplica, ya es un museo que fue trasladado pieza por pieza de la otra ciudad de Federación, se encuentra con la historia de los tres asentamientos que tiene esta ciudad de Federación, comenzando en esta primera sala, con Mandy Sobí, una posta fundada en 1777 por Juan de San Martín, viendo sus elementos, fotografía y otras, toda la historia de aquel pueblito de Mandy Sobí. Luego nos pasamos a orillas del río Uruguay, con la fundación del pueblo de la Federación, ahora cambiado de nombre, la causa federal de General Urquiza. Y por último vemos la ciudad nueva de Federación, y con la parte más nueva, que es Termas. Allí van a ver elementos y fotografía de la perforación de las Termas de esta ciudad de Federación. Rafael, nombrame dos o tres elementos claves que el turista se va a asombrar al mirar esto. En la primera etapa van a ver un Cristo tallado en madera de ceibo, tallado por manos guaraníes, que es lo que pertenece a Mandy Sobí. Luego va a encontrar todos los elementos de la vieja ciudad, pero lo más significativo por ahí es el reloj, con su máquina, que perteneció a la iglesia grande, la iglesia del año 1925. Y en tercer lugar, lo de la nueva ciudad de Federación, con lo nuevo, con lo que es Termas, la perforación y el crecimiento que le da esa fuente de trabajo, digamos para nosotros, turísticamente a la ciudad. Bien, ahora la información. ¿Horario, el lugar donde está el museo, si hay que venir con un guía, hay guías aquí, contarle al turista. Mayormente la gente viene sola, aquí van a encontrar con guía de turismo. Tenemos un horario para los guiados a las 11 de la mañana y a las 17 horas. En horario de invierno se abre de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Y en verano tenemos 9 a 13 y de 15 a 21 horas. Igual la gente puede venir con guía o puede ser autoguiado. También nosotros le damos guías en la mano, así que ellos pueden hacer tranquilamente y preguntar todo lo que quieran saber de lo que van viendo dentro del museo. ¡Gracias! 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 Bueno, nos encontramos dentro de la par federaciones para que Leandro nos cuente todo lo que nos ofrece Neroli Spa. Bueno, Neroli Spa es un spa muy moderno donde tenemos una amplia carta de servicios. Vamos variando año a año, depende de lo que la gente va necesitando, van saliendo cosas nuevas, vamos innovando. Tenemos mucha variedad de tratamientos faciales que por ahí es lo que más sale. Tratamientos anti-age, limpiezas profundas, pieles con acné y demás. En masajes también somos muy completos. Masajes en pie, reflexología, masajes escapilares, corporales, generales. Por supuesto, circuito hídrico, ¿no? Que es un clásico de un spa aquí en Federación. Sí, el circuito hídrico que tenemos es como el elite del spa. Tiene cinco estaciones. Es un baño de vapor, un sauna, una ducha escocesa, una pilota terapéutica y un jacuzzi. Se realiza más o menos en una hora diez. Es guiado, sí, estamos 15 minutos por estación. Así que es de lo que más sale es el circuito hídrico, sí. Bien, Lea. ¿Qué le ofrecés al turista cuando dice quiero tomarme un tiempito para mí, quiero sacarme el estrés de encima? Bien. Circuito hídrico que no puede faltar y un buen masaje con reflexología, sí, un localizado con reflexología, cuello y espalda para liberar tensiones y trabajar toda la parte energética también. Bien, contame. Esto para el turista, bien informativo. ¿Hay que sacar turno, horarios y es solamente para el que está alojado aquí o para toda federación? Sí, todo se maneja con turno. Estamos abiertos de las 14 a las 21 horas. Todo servicio, sea masaje, circuito hídrico y demás, es con turno para poder nosotros organizarnos bien. Por ejemplo, hay mucha gente que pide circuito y posterior a un masaje tenemos que tener todo organizado con los tiempos y demás. Entonces no se puede venir alguien a decirnos para hacerlo ahí porque ya está organizado para otra persona, así que tratamos de que todo sea con turno. Somos flexibles igual, si viene y está tranquilo pueden realizarlo en el momento. ¡Gracias! En Chajarí, MOA, Agencia de Viajes y Turismo. Receptivo, todo lo que usted necesita para viajar a disfrutar de las termas de Chajarí. Alojamiento, traslados, pasajes. MOA, Agencia de Viajes y Turismo. Su receptivo de confianza. Apart Hotel Federación Spa Thermal. Un lugar donde el confort tiene estilo, jerarquía y buen gusto. Todo lo que sueña para sus días de descanso y placer. Disfrute de nuestro exclusivo Spa Thermal Nerolí. Apart Hotel Federación. Porque usted merece lo mejor. Continuamos en Viajes y Paseos. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales porque en mayo vamos a sortear un viaje para dos personas con todo pago a las cataratas del Iguazú. Acordate que en Facebook nos encontrás como Viajes y Paseos Programa de Televisión. En Twitter y en Instagram como arroba viajes y paseos. Y en nuestro canal de Vimeo podés encontrarnos como Viajes y Paseos Programas. De esta manera ya participad de este increíble sorteo. Y ahora seguimos recorriendo Federación, en esta ciudad que además de tener un complejo termal increíble se encuentra a orillas del Lago Salto Grande en cuya cercanía se pueden realizar cabalgatas, trekking y paseos en bici. ¿La recorremos juntos? Ezequiel, contanos, ¿cómo son las cabalgatas que ofrecen aquí en Federación en el Perilago del Lago Salto Grande? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, nosotros somos Turismo Aventura Lombú. Tenemos cabalgata y alquiler de cuatriciclo y brindamos unas cabalgatas por la parte norte de Federación. Un recorrido que hacemos en toda una zona de espacios verdes, casas quintas, unos montes de reservas que han quedado en Federación enseñándole al turista a andar a caballo y recorriendo los verdes de Federación. ¿Qué pasa con las chicas que no saben andar mucho a caballo, pero si van despacito se animan? Sí, generalmente las cabalgatas nos visitan, el turista que nos visita, gente que no sabe andar a caballo o que anduvo una o dos veces. Y la idea es también enseñarle, brindarle una enseñanza al caballo, que tengan la primera experiencia de andar a caballo. Y como estos son animales dobles, les manso, generalmente andan todo tipo de personas, no hay problema con eso. ¿Y siempre van con un guía? Sí, siempre es guiado y recorremos en grupos de cinco o seis salidas con el turista y recorremos lo que es toda la parte norte de Federación. ¿Cómo hace la gente para contactarse con ustedes? Nos comunica, o sea, estamos en la oficina de turismo, figuramos las actividades de Federación y si no, al teléfono 03456-154-19827. O también en las termas figuramos las actividades. Aceptarnos y aprender Nada está perdido para el amor Podemos tratarnos bien En el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero Jorge, por supuesto un placer siempre venir a Federación y meternos en el mundo de las abejas Lo primero que te quiero preguntar hoy es, a ver, la importancia hoy de una abeja La importancia hoy de una abeja es la de hoy y la de siempre igual Las abejas cumplen una función fundamental que es la de la polinización y son muy importantes para la vida en el planeta Bien, hay una gran frase, ¿qué pasa si no hay abejas en el mundo? La gran frase es de Einstein que dijo que sin abejas el hombre solo viviría 4 años Esa es la importancia real que tienen las abejas, lo que te decía recién Para que nosotros tengamos abundancia en cuanto a lo que comemos sobre todo Bien, ¿el argentino medio qué es lo que más consume? En la Argentina se consume muy poca miel, esa es la realidad Nosotros usamos la miel mucho como un medicamento y no la usamos como un endulzante natural Y es por eso que no tenemos un gran consumo y eso obviamente dificulta a la hora de tener una buena renumeración para la miel Porque te queda nada más que un mercado que es el mercado internacional Y muchas veces el apicultor no puede poner el precio Por supuesto la miel es uno de los baluartes indispensables, pero hay muchos más Sí, aparte de la miel A ver, volvamos a lo que dijimos al principio Lo fundamental de las abejas es la polinización Pero como no se puede vivir de la polinización porque nadie paga por polinización Vivimos de las otras producciones y dentro de esas otras producciones secundarias que tienen las abejas Tenés miel, polen, jalea real, propóleo, cera, apitoxina Eso es lo que producen las abejas Me gusta consumir azúcar ¿Todo lo del azúcar lo podés reemplazar por miel? Sí, sí, obviamente Obviamente, todo lo que vos endulces con azúcar lo podés hacer con miel De una manera, o sea, en ese caso con un endulzante natural Que te va a dar a la larga una mucho mejor calidad de vida Bien, hablame del turista que viene a Federación, que se acerca a Pimanía ¿Qué le brindan ustedes? Bien, a los turistas primero agradecerles por las visitas que nos hacen La verdad que estamos muy contentos con eso Nosotros les ofrecemos sobre todo el conocimiento O sea, conocer qué es lo que hacen las abejas Nosotros intentamos contarles a los visitantes la vida de las abejas ¿Cómo viven? ¿Para qué están? ¿Cómo se reproducen? ¿Quiénes viven dentro de una colmena? ¿Por qué se las estudia tanto socialmente? Está considerado uno de estos bichitos que tienen un sistema de vida muy regulado Como para copiar Después, obviamente, ofrecerles todo lo que las abejas producen Todos los productos los tenemos acá Bien, en el salón de ventas, además de los productos Hay muchas cosas más porque se ven artesanías, piedras, cositas en madera, de todo Sí, nosotros hacemos mucho hincapié en que esto esté todo relacionado con las abejas Y bueno, todas las artesanías y lo que es, es todo generalmente hecho en la zona Nosotros le damos mucha importancia a nuestros artesanos O sea que se van a encontrar un montón de regalos que tienen que ver con las abejas Hecho por gente de la zona Jorge, la última guía para el turista ¿Dónde está Apimanía? ¿Los horarios? Apimanía está en el centro del parque industrial Esto vendría a ser la vieja ciudad de Federación Y está abierto todos los días Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde ¿Esta gira mantiene ahí? ¿Esta gira mantiene ahí? ¿Empezá a bajar? ¿Empezá a venir hacia nosotros? Ahí estamos ¿Seguís bajando? A dos camas Una maravilla Bueno Gerardo, presentame a este bichito Bueno, ante todo, gracias por la nota Un gusto compartir con ustedes Esto tan hermoso que es Federación Que se sigue agigantando Con esto del parque acuático Que es realmente impresionante Bueno, esto lo que nosotros hacemos Es realmente lograr imágenes Espectacular en el sentido Por el ángulo Y el ángulo, la altura Y demás que uno logra Que a través del piso Lógicamente no se puede ¿No? La tecnología esta tan avanzada Nos dio esta posibilidad De poder hacer cosas increíbles Nosotros lo que hacemos acá en Federación Es permanentemente cubrir Para la gente de turismo El avance de las obras Y la actividad del turismo Y bueno Fuimos también Digamos, editamos Y tuvimos un video Uno de los primeros Que De cuando se inauguró el parque Que ya está cerca De las 200.000 visitas Y realmente esto es muy Muy loco Muy lindo Hermoso Y muy lindo también Poder ser parte De este proyecto De esta gente de Federación Que es maravilloso ¿No? Contamos con Tres drones Ahora estamos terminando De configurar un avión Que hace el mismo trabajo El dron Con la diferencia Que podemos estar en el aire Hasta una hora de vuelo Donde podemos Vamos a poder recorrer Aproximar entre 7 y 10 kilómetros De acuerdo a las condiciones Del tiempo Sin la necesidad De aterrizar y demás Porque en realidad Los drones Es limitado El tiempo de vuelo Gracias Yo quiero agradecerle A ustedes A la gente Que siempre Que nos encontramos Y bueno Y con mucho gusto Le vamos a hacer Un par de imágenes Para que puedan Promocionar lo nuestro también Estoy enormemente agradecido Y bueno Y seguimos en contacto Aceptarnos y aprender Nada está perdido Para el amor Podemos tratarnos bien En el alma y en la piel Siempre aquí Siempre aquí Te voy a esperar Siempre aquí Te voy a esperar Siempre aquí Te voy a esperar Siempre aquí Te espero Carú Restobar, Federación. Exquisitos platos elaborados con pescados de río. Las mejores carnes de Entre Ríos. Incomparables pastas caseras. Carú Restobar. Frente al Parque Acuático de Federación. En Federación, Complejo La Colina. Imponente complejo situado a 700 metros del Complejo Termal. 5.000 metros cuadrados de parque arbolado con piscina, juegos infantiles, mini cancha de fútbol y volei. Unidades para 2 a 6 personas. Amplio quincho, sala de juegos, cine, wifi, cocheras cubiertas, proveeduría. Complejo La Colina. El lugar ideal para disfrutar en familia. Continuamos en Viajes y Paseos. Nuestro encuentro semanal desde hace más de 17 años para conocer, recorrer y disfrutar cada uno de los paisajes hermosos que tiene nuestro país. Hoy estamos en la provincia de Entre Ríos y en este bloque vamos a seguir recorriendo Federación. Esta ciudad que contiene el complejo termal más grande de la Argentina. ¿La recorremos juntos? ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos empezando la temporada termal. Estamos con Cecilia. Cecilia, ¿qué nos ofrece Federación en esta demorada? Hola, buenas tardes. Federación cuenta con un parque termal muy amplio donde tenemos 13 piscinas con sectores recreativos y pasivos. Las temperaturas van desde los 36 grados a los 45. Tiene propiedades terapéuticas el agua y relajantes. También contamos con un parque acuático del que pueden disfrutar jóvenes y chicos, pero así también la familia. Comenzamos a cambiarle la idea de que las termas son solamente para la gente grande y empezamos a aplicarle esto de nuevo, que es este atractivo como son las piletas de olas que cuenta el parque acuático y así también todos los toboganes que tiene. El sector recreativo es un sector muy amplio de piscinas, que hay piscinas techadas y a su vez hay piscinas abiertas. O sea que se puede disfrutar tanto en verano como en invierno. Enfrente del parque termal también contamos con varias locales donde se puede comprar artesanías y todo lo que se quiera llevar para regalar. El complejo termal funciona de 8 a 22 horas y el atractivo que tenemos turístico para los jóvenes funciona, que es la pileta de olas, funciona de 11 a 5 de la tarde. Qué lindo que es recorrer el parque termal de Federación y meterse en un momento de relax y disfrutar del spa termal La Posta de Mandizobí. Bueno, Vivi, contale al turista todo lo que puede hacer aquí uno para su relax personal. Bienvenidos nuevamente. Sí, acá es el spa La Posta de Mandizobí. Tenemos varias opciones para ofrecerle a la gente, ¿no es cierto? Tenemos un circuito termal que pueden utilizar duchas, piletas, gimnasia pasiva, sauna. Recordemos que somos el único spa con agua termal. Entonces todo este servicio de hidroterapia es con agua termal. Después tenemos todo lo que es masajes, masajes de relax, descontracturante, con piedras calientes, que es un masaje suave, tranqui, shirodara, un masaje de origen indio, que más que nada se busca lo que es relajación, un masaje muy placentero, tranqui. Todo lo que es tratamientos faciales, limpiezas de cutis, diferentes máscaras, máscara de oro, de diamante. Y la fangoterapia, que bueno, por lo general en termas es lo más buscado por la gente, ¿no es cierto? Como una novedad el tema de la aplicación de barro termal, tanto facial como corporal. ¿Cuáles son los masajes más tradicionales para uno ya meterse en un clima distinto aquí? Generalmente o el más consumido, por decirlo de alguna manera, son los masajes relajantes y descontracturantes. El más completo es el antiestrés, que es un masaje que va desde los pies hasta el cuero cabelludo. Después piedras calientes también es un masaje muy lindo, suave, relajante, muy placentero. ¿Cuánto tiempo tiene que disponer el turista para pasar un lindo rato aquí? En cuanto a masajes, con un masaje de 50 minutos quedas espléndido. Podés hacer la hidroterapia, que es lo que comentaba de las duchas, dos, tres horas más o menos. Tomate cuatro horitas y salís espectacular. Bien, ¿hay que pedir turno? Trabajamos con reservas de turnos en el día. La gente acá viene, pasa el día dentro de las termas, así que con una o dos horas de anticipación se acercan hasta el spa y combinamos un horario que les quede conveniente tanto al paciente como también nos sirva a nosotros, ¿no es cierto? ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Susana, ¿qué tal? ¿De dónde viene? De Buenos Aires. Bueno, ¿y qué le parece Termas Federación? Bueno, son un lugar que es parte de mi vida, hace más de 20 años que vengo. Así que bueno, acá se criaron mis nietos, vine con mis hijos chicos, es mi vida acá, es un lugar maravilloso. ¿Caballero cómo se llama? Julio. Bueno, ¿qué tiene para contarme de Termas Federación? Bueno, que es muy lindo, que hace ya muchos años que venimos y casi en la inauguración del parque, la acompaño a ella que es mi señora y criamos a nuestros hijos viniendo fines de semana, vacaciones y bueno, y ahora con los nietos. Bueno, bien, ¿su nombre? Cristina. Bueno, Cristina, ¿qué es lo mejor que tiene Termas Federación? Bueno, en realidad el parque es espectacular, me gusta mucho, he conocido otras termas, pero Federación tiene esta característica que creo que la distingue de otras, los parques, la amplitud y lo que fue creciendo. Bueno, nosotros cuando veníamos en sus inicios, hace 20 años, estaban solamente estas las piletas como de temperatura altas y fuimos viendo cómo fue creciendo la pileta, el jacuzzi, el parque acuático. Ahora mis hijos están, por ejemplo, vinieron especialmente para ir a los toboganes, a la pileta con olas. Bueno, como que estamos divididos, los chicos por un lado y los grandes estamos acá, que nos da, bueno, nos gusta mucho el lugar, cómo se mantiene, la gente, el respeto, nadie, hay mucho respeto por el otro, todos cuidamos del lugar, bueno, nos encantan, nos encantan. Somos fanáticas de Federación, fanáticas. Hola chicos, ¿de dónde son? De Mar del Plata. Bueno, ¿eligen siempre Federación? Y es la tercera vez que venimos, sí. Sí, la tercera vez. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta de Federación? No, el parque este, es espectacular, realmente. Sí, sí, hermoso el lugar. ¿Tienen acá tranquilidad y el parque? Sí, sí, acá vení a charlar, tranquilo, tenés para comer, bueno, tenés todo acá. ¿Y los toboganes, tenés que ir? Sí, sí, no, no, ya, nos quedamos acá en la pileta mejor. Sí, sí, sí. Ya incursionan los toboganes esos. Sí, nos quedamos en la pileta, acá tenés la bata, la reposera, acá te dan todo, la verdad que es un lugar bueno. No, no, ya, no, ya, no, ya, no. Te siento conmigo, yo quiero ser más que tu amigo. No, no, ya, 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 no, ya Bien, contarle al turista qué es el parque acuático, cómo es el ingreso, los horarios, cómo hace. Bueno, el parque acuático es una parte complementaria de lo que es el parque termal tradicional de la Ciudad de Federación, que tiene 10 hectáreas parquizadas con diferentes atractivos, tiene también un acceso independiente, como para quien de repente no quiere ingresar a termas, lo puede hacer por ahí. De todas maneras, con una entrada que se abona, se puede acceder en diferentes horarios a todo el parque, a los dos parques, digamos. Entonces, bueno, el parque se presenta con una gran plazoleta de ingreso, luego hay un sector donde está la pileta de olas, una de las más grandes de Sudamérica, tiene la característica de poseer agua termal, tiene también un gran río lento de casi 700 metros de recorrido, donde los chicos y las familias pasean con gomones para conocer todo el parque, una plaza náutica que tiene un servicio gastronómico central y diferentes juegos. Dentro de ellos tiene un playroom como para disfrutar por ahí los más chiquitos en distintos juegos de menor altura. Tiene cuellos de cisnes, poltronas, tres piscinas circulares con hidromasajes, piscinas de profundidad también. Y también tiene los sectores de vértigo o de jugos de toboganes que diferenciados por colores complementan muy bien todo lo que es el atractivo del parque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, invitarlos para que en un paseo tranquilo por la Autovía Nacional 14 puedan llegar a nuestra ciudad y descubrir una ciudad diferente. Diferente en su historia, diferente en su estructura, diferente en su gente. Te esperamos para que puedas enamorarte de estas próximas vacaciones aquí en Federación. ¡Suscríbete al canal! Allí estaba en Chajarí Federación. ¿Y les gustó? Esperamos que sí porque a nosotros nos encantó hacer este programa para ustedes. Y la semana que viene no se pierdan viajes y paseos porque vamos a visitar la provincia de Córdoba. Recuerden que si quieren participar del sorteo que vamos a realizar en mayo, nos tienen que seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y Vimeo. Y además si quieren comunicarse telefónicamente con nosotros, lo pueden hacer al 4443 8580, anteponiendo el 011 si llaman desde el interior. Nos reencontramos la semana que viene. ¡Chau! Auspicio este programa, la Municipalidad de Chajarí. Auspicio este programa, la Municipalidad de Federación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!